Se atrasó por el agua, está atrasado el agua, por eso es que se atrasó. Sí, se atrasó. Después de las primeras lluvias de la temporada, brota el hongo consumido en la zona de Tuxtla Gutiérrez y sus periferias. En las afueras de los mercados públicos, comienza la venta de este producto, el hongo moní cosechado debajo de un árbol nativo, conocido como nangaño. Es de cada año que sale el moní con el agua, sale el moní, viene de allá de Copoya, viene de Copoya el moní, cada año lo vendemos. Lo vamos a buscar en la montaña, de ahí lo sacamos del nangañal. Este alimento se puede encontrar solo por esa temporada y es traído de diversas regiones del estado, ya que es consumido en la capital chapaneca. Las personas se levantan muy temprano para su recolección, venta y consumo. Pues en el monte, lo llegamos a traer en los campos, en parte que se llaman nangañal. Ahí llegamos por las mañanas, tenemos que llegar a recolectar para que sí podamos recogerlo temprano y venir a vender. Como cuatro horas por el camino. El camino casi una hora de ida y otra hora de venida. Y luego estar buscándolo, pues, buscándolo y ya. De las más de 400 especies de hongos comestibles que se encuentran en todo el territorio mexicano, Chiapas, tiene más de la mitad. El moní solo es una especie. Esta variedad se recolecta y consume en varios municipios del estado durante la temporada de lluvias. Este año lo voy a hacer en espinazo. Se pone a cocer el hongo. Se lava, se pone a desinfectar, luego se pone a cocer. Luego al otro, compras tu carne, frías tu tomate, tu cebolla, le dejas caer el espinazo y a estas horas dejas caer tu moní, que hierva todo junto para que agarre el sabor y se tapa y ya en media hora ya tienes tu comida. O si no la puedes hacer en quesadillas, se ponen a cocer y ya le fríes su tomatito, su cebollita y lo dejas caer el moní, lo frías con eso y haces tus quesadillas. Es un producto accesible y las personas que consumen este hongo aseguran que es un alimento muy nutritivo y lo preparan de muchas maneras. Comúnmente es acompañado de proteínas, hierbas y condimentos, haciendo que existan muchas recetas con este ingrediente. Pues ahorita le estoy dando a 20 la medida. La bolsa es 50 pesos. Pues nosotros lo guisamos con tomate, cebollita y huevo. Y lo comemos en quesadillas. Quesadillas en caldito con chiquilín. Pues acá enfrente del mercado, en Zapatería Destroye. Ahí estamos, ahí estamos vendiendo el moní de cada año, lo vendemos. Para el Irta Chiapas, Eric Chandomí.